Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vaya a ver un programa ahí que se llama P6. En EducanOS, si le dais al botón o sale un cuadrito arriba, ponéis P6 y sale. Si saliera aquí un poquito antes, mejor. ¿Quién apaga la luz? Ahí detrás está, ahí detrás está. ¿Preferir fondo negro y las letras blancas o al revés? Bueno, lo primero y más importante para los que tenéis gafas y para los que no, para que no tengáis, para que curéis vuestra vista, es que podéis darle a configurar, a ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo, configurar, presentación, seleccionar fuente. ¿Vale? Y podéis poner, por ejemplo, la fuente más grande o el fondo blanco y las letras negras, ya como queráis. Dicen que es mejor con el fondo oscuro y las letras blancas, ¿vale? Porque te da menos brillo. Voy a hacer un algoritmo que se llame sumar. No, primero el holamundo. Algoritmo holamundo. Un algoritmo es un método para resolver un problema. Ejemplo de algoritmo. Hace una paella. ¿Qué tiene que hacer para hacer una paella? ¿Alguien me lo explica? Bien, uno, compra ingredientes. Si quieres detallar más el algoritmo, uno, compra cebolla. Dos, compra, si lo quieres detallar más, compra 500 gramos de cebolla, poca es. Dos, compra pollo, depende de lo que lo vaya a hacer. Tres, cortarlo. Cuatro, echarlo a la sartén. Mal, porque cuatro sería echarse a la sartén. Mal, porque paso cuatro sería coger la sartén y ponerla. ¿Vale? Pero tienes que especificarlo en los ordenadores. Son muy rápidos, pero no son muy listos. ¿Vale? Entonces tú le tienes que explicar muy bien lo que tienes que hacer. Yo creo que haga esto. Si tú se lo explicas bien, lo aprende una vez y lo aprende para siempre. Un programa es, ¿habéis hecho programación con bloques? Otros años, sí, ¿no? Pero con código no. Los bloques para niños chicos, lo siento. Nosotros somos personas ya. Lo que veis aquí son los comandos que podéis meter en un programa, ¿vale? Yo voy a escribir en la pantalla. Le doy aquí a escribir y me sale. Está, escribí. Voy a poner aquí, escribí. El primer programa que se hace en cualquier lenguaje cuando aprendes es el Hola Mundo. Que es imprimir Hola Mundo. ¿Ese programa funciona? Voy a ver. Este botón verde que hay aquí es ejecutar. Que no es mata a nadie, ¿vale? En inglés run, pero aquí lo han traducido como ejecutar. Correr, en inglés. Le da y sale. Hola Mundo. Puedes decir lo que quieras. Puedes hacer un insultador que ya lo haremos. Buenos días. ¿Se puede? Al ordenador se le hay que explicárselo una vez. Y cada vez que le da, te lo dice. No como ustedes. Ay, voy a entrar por clase allí como si fuera. No. Cuando entro en un sitio, buenos días, buenas tardes. Hola. Volveré. Eso es un programa. Lo voy a guardar. Lo guardáis, ¿eh? Yo lo voy a guardar aquí. Pero vosotros metíais documentos y queréis una carpeta. Con vuestro nombre y lo de vuestro compañero, por ejemplo. Yo que no me sé los nombres. Eh... Os creéis una carpeta aquí. ¿Vale? Y lo guardáis. Ya está. Profes, lo hemos hecho. Vale. Siguiente. Luego, para mí lo más importante que hay que ver es este. Este botón que pone dibujar diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una representación gráfica del programa. Es como programa por bloque. De hecho, el que inventó lo de los bloques, dijo. Ay, mira, y si los niños pudieran hacer, en vez de escribir código, que es muy difícil para ellos, arrastra bloque como un diagrama de flujo. Y tuvo bastante éxito, ¿vale? Para todo el mundo, programa con bloque. Principio del programa, fin del programa. Lo que quieres que haga el programa. Esto significa que imprime algo en la pantalla, que lo saca. Ahora me paro. Voy a lidar. Gracias.